No cabe duda que la serie 30 de las tarjetas gráficas de Nvidia está dando de qué habla. Y no solo da de qué hablar en el rendimiento, en esos FPS que te entrega en alta calidad, en alta resolución, sino también por la escasez. Así es, si tú eres de México o de Latinoamérica probablemente te esté costando mucho conseguir una, incluso las 30-60. Pero tranquilo, no es tu culpa, no es culpa de los proveedores, sino probablemente de esas personas que acapararon las preventas y el día del lanzamiento y compraron todas las que pudieron para poder revenderlas o minar bitcoins. Y si tú estás buscando una de estas tarjetas gráficas es porque tienes un procesador adecuado que va a explotar y la va a exprimir a todo lo que da para que siempre esté trabajando al 100% en los juegos que tú quieres. Un Ryzen 5 3600, Ryzen 5 5600X o incluso un Ryzen 9, i7, i9, todos estos procesadores de alta gama que van a estar sobrados con la tarjeta gráfica son una buena opción para ello. Así que si tú no encuentras una tarjeta de la serie 30, no te preocupes porque en Enseñatec hemos hecho un ensamble que podrás adquirir y al final del video te voy a decir dónde lo puedes adquirir y cómo para correr esos juegos y aprovechar al máximo tu procesador. Estamos hablando de la RTX 2060 y no, todavía no está muerta. Vamos con el video. Antes de que se me vengan encima de que oye, pero es que esa no es la mejor configuración. No, no vamos a hablar de la mejor configuración para un Ryzen 5 5600X que es nuestro caso. Simplemente te estamos dando una opción por si todavía no encuentras de la serie 30 y tú ya no aguantas para explotar y exprimir tu procesador o incluso para terminar de armar tu PC Gamer. La RTX 2060 salió por allá de enero del 2019 y ya va a tener prácticamente dos años de su salida. Sin embargo, todavía sigue en el mercado y todavía tiene ese potencial para explotar. Claro, no te vamos a decir que es la mejor opción para jugar a 4K, pero sin duda alguna si tú quieres aprovechar todo el poder de Cyberpunk, de Control, de The Witcher 3 incluso, o de estos juegos que te exigen alta demanda y que te piden Ray Tracing, puede ser una muy buena opción. Y vamos a comenzar con los componentes que van a estar trabajando con esta máquina, con esta PC, alrededor de esta 2060. Y vamos a comenzar con el procesador. El procesador, como ya te comenté, es un Ryzen 5 5600X. Este procesador tiene 6 núcleos, 12 hilos, una frecuencia base de 3.7 GHz con posibilidad de aumentarlo hasta 4.6 GHz. Este procesador ha dado bastante de qué hablar porque se le ha comparado incluso con un i9 de décima generación, al menos en gaming. Pero bueno, el i9 se supone que es una gama superior y por eso sorprende un poquito el rendimiento de este Ryzen 6. Acompañado del procesador van 16 GB de RAM a 3600 MHz. Claro, si estamos utilizando un procesador veloz, pues requerimos esa velocidad de memoria para explotar. Obviamente esto tiene que ir montado en una tarjeta madre o en una motherboard que pues exija todo y que aguante toda esta frecuencia de poder. Por eso la vamos a colocar con una B550 Steel Legend de la marca ASRock. Esta tarjeta de formato micro ATX nos va a ayudar para explotar todos estos componentes que van a ir montados alrededor de la 2060. Bueno, claramente acompañado de todo esto va a ir la RTX 2060, que hemos estado hablando de ella todo el video. Y obviamente la tenemos que alimentar con una buena fuente. ¿Cuál fuente es? Pues esta fuente es la Cougar BXM de 700W, 80 plus bronze. Esto va a ser suficiente para alimentar todo el sistema y lo metimos dentro de un gabinete Cooler Master. El modelo específico del gabinete es el Q300L. Es un buen gabinete adecuado para esta tarjeta madre y para todos estos componentes para que tengamos una excelente ventilación. También le pusimos dos ventiladores frontales para que todo el flujo de aire pues refresque tanto al procesador como a la tarjeta gráfica. Entonces, así está este ensamble. Este ensamble lo armamos en Enséñate con ayuda de un amigo. Entonces, la verdad es que pues está en venta. Por si ahí les gusta, pues les voy a decir al final del video cómo pueden contactarnos. Por si les llamó la atención este ensamble. Y vamos con las pruebas de rendimiento. Y recuerden, no es la configuración más óptima para un Ryzen 5 5600X. Pero es una buena alternativa debido a la escasez que estamos teniendo de tarjetas gráficas. Malditos minadores de bitcoins. Pero bueno, vamos con el primer juego. Y bien, ya estamos aquí con Forza Horizon 4 o Forza Horizon 4 como le quieran llamar. Y bueno, aquí este juego es un poquito más pesado gráficamente que Doom, al menos en los coches, ¿verdad? Entonces, vamos aquí a ir a opciones. Le vamos a dar en video. Y le vamos a dar aquí todo en ultra. Como se dan cuenta, 60 FPS es lo máximo. Realmente, vamos a ver si le podemos poner un limitado. No se puede, pero pues 60 FPS es el actual. Y bueno, todo lo demás está bien, ¿no? Le vamos a dar que sí, que queremos ir a los avanzados. Todo está en ultra, como pueden ver. Básicamente, no vamos a tener ningún problema. Le vamos a dar Save. Vamos a dar Enter. Y vamos a ir directamente a una carrerita. Vamos a ir a la campaña en general. Ahí hubo un medio trabón. Y digo que veo un trabón porque se ve aquí en la pantalla cuando estás grabando con el GeForce Now. Pero supongo que es porque estamos renderizando, grabando y, pues, corriendo el juego en su máxima calidad con todo en alto. Vamos a ver qué tal nos va. Entonces, aquí está la pantalla. Ok, ay. Soy malísimo manejando en la computadora. Y en los juegos de carrera en general. Entonces, no me juzguen por el manejo. Vamos a probar el rendimiento. Que, por ahora, mantiene los 60 FPS súper estables. Voy a darle aquí. Voy a darle varias veces. Entonces, le damos Enter. Para entrar al evento, vemos que incluso en estas cinemáticas se mantienen los 60 FPS. Realmente, las personas no tienen tan buen procesamiento gráfico en este juego. Como lo podrían tener, por ejemplo, en otros que sean de rol. Entonces, vamos a darle Raise Event. No me dejan, porque estábamos como en un tipo de tutorial, pero ahorita vamos a dar. Ok, le vamos a dar Escape. Le vamos a dar Start. Se ve bastante bien el Forza Horizon. Pero bueno, aquí estamos bastante estable. 60, incluso podría dar más. Me parece que este juego al día de hoy no es tan exigente para las nuevas tarjetas gráficas. Y vamos, es una 20-60. La cual es una buena opción ahorita que hay escasez de tarjetas gráficas. Entonces, vamos aquí avanzando. Vamos a ver si podemos rebasarlos en primer lugar. Pero es bastante estable, ¿eh? 60 FPS. Les digo, este juego actualmente no representa un reto para las tarjetas gráficas. Y bueno, la 20-60 que es de la generación pasada todavía nos está dando bastantes buenos FPS. Y yo creo que si tú quieres jugar en competitivo, bueno, pues lo vas a poder hacer sin ningún problema. No se está perdiendo. No podemos rebasar. No podemos llegar al primer lugar. Pero bueno, aquí no estamos para ganar, sino para probar el rendimiento. Realmente nunca había jugado un juego de carreras en la PC. Es algo totalmente nuevo para mí. Pero bueno, el contenido es contenido y se tiene que grabar. Perfecto. Forza Horizon no nos da ningún problema. No batalla. No hay tirones. Les digo, estoy grabando la pantalla, la cámara y el videojuego con el Keyboard Now. Entonces, todo el poder de grabación se está yendo directamente a la tarjeta gráfica. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos bastante bien. Entonces, yo creo que no vamos a tener ningún problema con Forza Horizon 4. La verdad es que está perfectamente estable. Y vamos al siguiente juego. Perfecto. Ahora estamos aquí en Control. O Control, como le quieran llamar. Es un juego bastante bueno. Que también estuvo nominado al GOTY del año pasado. No ganó tampoco, pero bueno. Ahí estuvo nominado. Entonces, quiere decir que es un bastante buen juego. Bastante buen juego, perdón. Entonces, tenemos todos los ajustes en alto. Aquí le voy a dar todo en alto. E incluso estamos en el Ray Tracing con alto. Entonces, este es uno de los juegos que sí acepta Ray Tracing. Recordemos que el Ray Tracing, por si no lo sabemos, es un juego... Más bien, es una tecnología que nos ayuda a controlar en los videojuegos la iluminación de manera que todo se vea bastante real. Entonces, todas las sombras, todas las texturas y todos los reflejos se van a ver con mucha mejor calidad cuando tenemos esta tecnología activada. ¿Ok? Vamos directo a las pruebas. Mantiene los 60 FPS, pero bueno, estamos cargando una pantalla. Entonces, no hay nada. Aquí estamos, 30 FPS. Control ya es un juego que requiere una demanda un poquito más de gráficos. Entonces, es un juego bien hecho. Y vamos a ver. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir para acá. ¿Ok? Entonces, vamos para acá. Ahí está. Entonces, 40 FPS. Digo, 30 FPS es algo que no es competitivo. Pero, que sí se puede jugar y, bueno, recordemos, estamos todo en alto. Aún así, esta gráfica, en gráficos un poquito más bajos, pues, o con ajustes un poquito más bajos, seguramente nos va a dar más FPS de los que nosotros queremos, ¿no? Entonces, esto es en ajustes altos. Estamos explotando la gráfica y el procesador a todo lo que da. Bueno, el procesador va bastante sobrado, 25%. Uf, me mataron. Pero, el procesador está sobradísimo. La gráfica es la que estamos explotando a su máximo rendimiento porque está renderizando todas las texturas. Y nos está entregando arriba de 30 FPS estables. No hemos bajado de 30 FPS. Entonces, creo que está bastante bien para la configuración. Esta tarjeta gráfica, vamos, es de ya generación pasada. Pero va a cumplir con un buen juego y con una buena resolución y rendimiento dentro de juegos, pues, que son los más pesados, ¿no? Entonces, Control es un juego ya bastante pesado. Vamos a probarlo ahorita con otros ya que exigen más este... Más... Uf. 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 O sea, recuperamos la vida por aquí. Uf. Entonces, Control es bastante bueno. Bueno, se puede jugar, se puede incluso disfrutar en alta calidad a 30 FPS, que es una resolución ya un poquito fluida y que se está quedando atrás cada vez más, incluso en las televisiones de casa. Pero, vamos, para lo que queremos, que es explotar la gráfica en su máximo poder, pues, creo que es bastante bueno. Y, sin duda alguna, se va a llevar muy bien con el Ryzen 5 5600X, porque, pues, le va a dejar sobra. Así que, vamos con otro juego, ya que, pues, ya me morí dos veces y no quiero que me vean morir más. Vamos. Si te está gustando esta prueba de rendimiento y los juegos con los que lo estamos probando, por favor, déjanoslo en el comentario, déjanos un like y no olvides suscribirte activando la campanita. No te toma más de dos segundos y la verdad es que apoyas muchísimo al canal. Y, bueno, no podía faltar la prueba en este juego que está rompiendo la red. No solo porque acaba de salir, sino porque, además, pues, está teniendo ahí sus bugs y todo. Pero no cabe duda que es un juego que hoy en la actualidad nos va a exigir en nuestra PC bastante... Bueno, unos requerimientos bastante altos. Sabemos que las gráficas 10.50 y 10.60 están ahí teniendo un poquito de problemas, incluso las consolas. Esperemos que se puedan arreglar con parches, pero, pues, al menos ahorita, pues, está teniendo este problema. Tenemos Ray Tracing en Ultra, textura de calidad en alto y todos los ajustes en alto y ultra. Entonces, vamos acá y le vamos a dar continuar para que nos mande directamente a la misión, en donde, pues, es de las primeras. Y vamos a ver qué tal se va desempeñando este juego que, la verdad, tiene mucha expectativa. Hay reseñas buenas, hay reseñas malas, pero lo más importante, lo que se está llevando toda la atención, pues, son los bugs con los que salió. Recordemos que es un juego bastante... que tomó bastante tiempo en desarrollarse. Y, bueno, acaba de salir. Vamos a ver si se pueden arreglar esos pequeños bugs adelante, más adelante, con parches de actualización. Y listo. Entonces, ok. Aquí tenemos... vemos las texturas. Aquí vamos a esta persona que está ahí adentro, que nos está acompañando. No recuerdo su nombre, pero, bueno, bastante bien. 40 FPS. Recuerden, está todo en alto. Ray Tracing activado. Los reflejos de la luz. Quiero que los vean, porque probablemente estos no los vean. Entonces, vamos para acá. Aquí están. Vamos a dejarle nuestra arma a este buen hombre, para que no piense que vamos a matar a alguien. Y listo. Bastante bien. La verdad, vean... Las gráficas. Quiero que vean todas las arrugas que tiene el tipo. Incluso, pues, los detalles de las facciones están bien hechos. Vamos, todavía no se ven como personas reales, pero ya están bastante cerca. Entonces, si viéramos esto en una televisión, si viéramos lo que estamos viendo, seguramente creeríamos que es algo bastante real. O una película. Vamos a darle aquí open. No me puedo mover. Estaba posicionando ahí está. Por favor, sentad. ¡Ni cura! Ahí está. Papers. Ok, vamos a darle aquí. ¿Sabe las reglas? Todo está ahí. Puede ser, puede no ser. Vamos a ver. Mmm. ¿Qué transporta? Ok, entonces, bastante bien. 45 FPS. Esto cuenta como una pequeña cinemática. Pero bueno. ¿Todo? Vamos a darle F. Hay una enclazada adicional para el manifesto. Y bueno. No solo pasa en México, sino también en Night City. Una lástima, pero bueno. Esto es un juego. Entonces, ok. No creo que eso sea una preocupación de los espectadores. ¿Es eso lo que crees? ¿Sabes? Cuando veo a alguien como tú, estoy tan agradecido no estar en ese lado de la pantalla. Vámonos. Tu asociado está esperando en el auto. O sea, dependiendo de cómo incida la luz en la superficie, tú ves un reflejo. Entonces, eso es lo que hace el ray tracing. Claro, tenemos que recoger nuestra arma. Si no, como nos vamos a defender. Y bastante bien. 40 FPS. Arriba de 30, siempre estables. Entonces, esta combinación no les va a... No les va a dar ningún problema para correr estos juegos en alta calidad. ¿Y por qué usamos la 2060 en vez de irnos a una 3080, 3060, 3070? Bueno, por la escasez de gráficos sabemos que hoy en día es bastante complicado, al menos en México y Latinoamérica, conseguir este tipo de gráficas. Se pueden conseguir por importación, un poquito más caras, a lo mejor tiempos de espera. Pero, si no queremos esperar esa nueva generación, todavía tenemos la oportunidad de estas gráficas de la serie 20, que nos van a rendir bastante bien. Esta, la 2060, no es super y nos está entregando un rendimiento bastante bueno. Entonces, vean la textura de la cara, es increíble, bastante buen trabajo por NVIDIA y el RTX. Ok, nos dice que tenemos que usar a ALT. Ok, darle continuo. Vean, 37 FPS. FPS, perdón. Vamos a ver si puedo apuntar mejor, porque no le doy a nada, eh. No le doy a nada. Y no dispara tan rápido, ellos tienen automáticas y este... Ok. Vamos a ver si le podemos disparar a las llantas. Ahí está, ahí está. Venga. Bastante bien. Arriba de 40 FPS. Caray. Caray. Este muchachón sabe bastante español, eh. Ok. Vean el revólver, la verdad, bastante bien. No podemos pedirle nada a la 2060. Bastante estable la... O sea, no... No me quejo. Y seguramente tenemos una calidad mejor de la que vamos a ver en algunas consolas, ¿verdad? Entonces, ok. Ah, caray. Ah, caray. De la GPU. Y... Ya no nos va a correr el juego, ok. Vámonos por acá. Ok. Vamos a decirle que se calma un poco. Entonces, ya lo vieron, Cyberpunk corre sin ningún problema a control. Estos juegos que utilizan Ray Tracing lo vamos a utilizar y no van a darnos ningún problema con esta configuración. Ahí lo tienen, amigos. Este es el rendimiento de un Ryzen 5 5600X con una tarjeta de gama alta de la generación pasada. Déjanos en los comentarios cómo acompañarías este procesador o cómo acompañarías, pues, esta gráfica. Aunque ya es de generación pasada, todavía es buscada. Y ahora sí, vamos a lo que te mencioné al inicio del video. Esta computadora que viste en el rendimiento la puedes adquirir a través de Enséñatec. ¿Cómo? No, solo déjame un comentario y yo me pondré en contacto contigo. Puedes contactarnos a través de Facebook o Instagram, el cual, pues, va a estar apareciendo aquí en la pantalla. Y también en el video lo tuviste, pues, en ciertas escenas. De cualquier forma, debajo en la descripción, ahí vas a tener los links para que puedas contactarnos si a ti te interesa. Y claramente podemos hacer un envío a toda la república. Muchas gracias por ver el video. Yo soy Big Pad. Y, pues, no se olviden de suscribirse. Y aquí les dejo todo el contenido de Enséñatec en una playlist. Bye.